Hola amigos, hoy, como de costumbre, con dos chicas guapas, yo no me voy a presentar a una, pero las dos son así, jóvenes, entusiastas y con un chorro de cosas por hacer. Perla Mandelblum y Natalia Salkiel. Perla es colaboradora de Diario Judío y está llevando a cabo cosas increíbles, Natalia. Está haciendo de todo, aunque ella es una de las mejores oftalmólogas que conozco, ¿sí? Y maravillosa, tiene unos conocimientos, está aprendiendo cuatro idiomas, pero eso aparte de todo esto, es magnífica conductora y quiero que ella presente a Natalia y además platiquen entre mujeres muchas cosas, ¿no? Qué lindo Isaac, muchísimas gracias. Hola Sarita, que la vi atrás de ti, querida amiga también. Natalia, bienvenida, estuve leyendo un poco sobre ti, conociendo un poquito sobre ti, esta inquietud mía también de participar con Isaac en estas entrevistas, es entrevistar gente tan bella y tan talentosa y tan multifacética, ¿cómo he visto que eres tú? Empezaste como bailarina, profesora de ballet, yo de chiquita hice ballet y lo amo, ese es uno de mis sueños frustrados entre las miles de cosas que he querido hacer y para eso se necesita muchísima disciplina, luego te haces actriz, cantante, empiezas en todas estas obras que he visto que estabas en el musical y cantas, bailas, actúas, no solamente eso sino que también estás de asistente de dirección, incansable, metiche, viendo que todo esté bien, leí acerca de algo que te parece mucho reto y es hacer que personas que tú admiras sean aún mejores de lo que ya son y siendo quizás más chicas de edad es un súper reto. Entonces toda esta pluralidad de hacer muchas cosas al mismo tiempo y el reto mayor de ser buena en todas las que haces, me parece fascinante y fue la manera en que quise participar con una gran mujer como tú. Entonces cuéntanos, ahora sí tú, de todas estas cosas, todas al mismo tiempo y todas maravillosas, ¿cómo te sientes? ¿Cómo empiezas? ¿Qué estás haciendo ahorita? ¿Cómo llevas tu cuarentena? ¿Qué le recomiendas a las personas? Bueno, Pela, primero que nada, gracias por tan bonitas palabras, por tan bonita introducción. La verdad es que yo nací en una familia artística porque mi madre tiene una escuela de ballet desde hace 35 años aquí en México. Entonces pues ahora sí que no fue difícil entrar en el mundo de la danza primero y de muy chiquita coincidió que fui por primera vez a Nueva York a ver un musical y además se hizo un montaje pequeñito en mi escuela. Yo estudiaba en la escuela de mi madre, de Anita la huerfanita y me tocó cantar y entonces ahí como que descubrí el teatro musical y dije, de aquí soy. Me mantuve en mi carrera de bailarina de ballet clásico porque pues como tú dices, da mucha disciplina, mucha técnica, mucha tenacidad, mucha tolerancia a la frustración, que son todas cosas que uso en mi día a día como artista de teatro musical. Y ya cuando acabé mi programa de ballet, estuve estudiando en Arte Estudio, una muy buena escuela de teatro musical, de artes escénicas aquí en México y después ya me fui a Nueva York. Tuve la fortuna de poder estudiar allá en AMDA, se llama American Musical and Dramatic Academy y pues ahí ya fue mucho más intensivo. Aprendí mil cosas que no había aprendido, fortalecí mucho mi actuación y mi canto que yo apenas había, pues lo hacía más intuitivamente, no me había profesionalizado. Y gracias a Dios, terminando mi carrera, pues sí he logrado tener trabajo en diferentes roles, desde actriz de teatro musical, bailarina, en roles de más bailarina, en roles de más cantantes, ahora con mentiras, en roles de pura actuación y pues también detrás de las cámaras como asistente de dirección y directora residente que también lo he ido descubriendo. No puedo decir que soy una profesional en el tema, pero he tenido la fortuna de ser asistente de dirección de José López Velarde, que es el escritor y creador de Mentiras, que es un cuate que sabe muchísimo, entonces pues de la mano de él he aprendido más ese lado. Y ahorita, yo sigo dando clases, mi cuarentena ha sido bastante activa, gracias a Dios, porque la escuela no paró, yo estoy ocupada todas mis tardes, dando clases. Por las mañanas he tomado talleres, que hay muchos talleres que están surgiendo con la cuarentena. Estoy en una conferencia de discusión sobre la técnica del ballet, con maestros de muchas partes del mundo, eso está muy interesante. Y me metí a clases de canto en una plataforma padre que se llama Go Broadway, con un maestro argentino genial. Argent, espérame, espérame, argentino y genial. O sea, pueden ir juntos de la misma... Argentina y genial, correcto. Está bien, está bien. Y humilde, humilde, humilde también. Sencillito y carismático. Humilde. Pues sí, manteniéndonos activos, obviamente es difícil, dar clases por el Zoom es complicadísimo, pero está padre que nos mantengamos activos. Agradezco tener mi día ocupado, creo que así se pasa más rápido. Y pues disfrutando cosas también que no puedo disfrutar. Tengo fines de semana, que eso no tengo cuando estoy en teatro, porque estoy en el teatro metida y no veo a mi familia los fines de semana. Comer un domingo con mi familia, eso no existe y ahorita existe. Entonces también verle el lado bueno a esa situación que estamos enfrentando, creo que así se lleva más fácil. Oiga, me están haciendo sentir mal las dos, realmente. Porque eso de que dijeron la gente, Kiko, aprovecha la cuarentena para capacitarte, prepararte, etcétera. O sea, yo tomo uno que otra cosita, veo muchas pláticas, todo. Pero lo que ustedes no están haciendo, o sea, una tomando cuatro idiomas más, no sé qué tanto. La otra, o sea, si tuviera que recontar otra vez todo lo que estás tomando, Natalia, sería imposible. Oigan, yo les quiero preguntar dentro de toda esta parte, Natalia, primero, ¿qué implica el teatro musical hoy en día? Porque es una manera de entretenimiento que estaba teniendo mucha fuerza. Y tú ya te estás convirtiendo en un pequeño ícono, o sea, con mentiras y con otras cosas más, que afortunadamente mejor teatro, o sea, teatro están realizando. Pero se ha convertido ya como en una tradición en México últimamente con obras al nivel, y algunas veces yo lo diría, mejor que Broadway. Sí, la verdad es que es increíble cómo ha avanzado México en nivel producción, desde el nivel producción. Y creo que los actores nos hemos dado cuenta, porque han venido los que hemos tenido la fortuna de trabajar con los equipos que vienen de Nueva York a montar las obras. A mí me ha tocado solamente en dos ocasiones, con Anita Lawerfanity, con Mary Poppins. Tengo compañeros que han trabajado constantemente con esos equipos. Pero ahí te das cuenta de lo profesional que tienes que ser. Y creo que con las nuevas generaciones que se están preparando ahorita, creo que están mucho más ávidos de buscar el maestro de canto, y el maestro de actuación, y el maestro de danza. Creo que están menos conformes con solo aprender un tiempo. Todos, o casi todos de la gente con la que trabajo, que es gente que admiro en su mayoría, siguen tomando sus clases de canto, ya se metieron a estudiar tap que no sabían, ya regresaron al ballet después de años, aunque les duele el cuerpo muchísimo. Sí me explico, están buscando, porque como el teatro musical cada vez, lo que escriben los compositores es cada vez más complicado, lo que coreografían los coreógrafos cada vez es más complicado. No puedes como que quedarte toda la antigüita con lo que aprendiste cuando tú fuiste a la escuela. Tienes que ver qué más hay. Obviamente llegan las limitaciones. O sea, yo como bailarina, no es que voy a poder después competir con las niñas jóvenes, que no solo tuvieron un entrenamiento diferente, con más virtuosismo que en mi época no existía, por así decirlo, sino que están más jóvenes y ya. Pero, pero... Pobrecitos más jóvenes, tienes como 20 años tú, Natalia, así que... 31, 31. Pero sí, nunca paras de preparar el teatro musical si es que quieres expandir tus horizontes y trabajar en más obras, ¿no? Yo con Mentiras, por ejemplo, jamás, se los digo honestamente, me imaginé que iba a estar en esa obra. Yo como siempre me ubicaba o me etiquetaba a mí misma como la bailarina que canta bien. Soy una bailarina que canta bien. O sea, puedo competir porque tengo muy buena técnica de danza y canto un poquito mejor que las bailarinas con las que competía, ¿no? Eso me daba el plus. Pero jamás pensé en decir voy a audicionar en Mentiras como cantante. No, no, yo soy bailarina que canta. Como que también me protegía, yo creo, también así. Y cuando abrían audiciones de Mentiras, nunca fui yo a una audición por mis propios medios hasta que estando en la estética, que era el teatro vecino de Mentiras, me invitaron a hacer una audición y ahí sí no puedes decir, no, gracias. No, pues te preparas y dices adiós miedos y vas y lo haces y lo que he crecido vocalmente estando en Mentiras es increíble. No solo por la repetición de cantar esas canciones, sino por la confianza que he agarrado al pararme a cantar una canción sola. No puedo decir que ya toda la función me la paso relajada. Claro que hay momentos que digo, ahí viene esta nota, ahí viene esta nota sostenida que se me desafina. Claro que hay momentos así, pero ya no siento ese terror, pánico que sentía yo al cantar sola. Entonces ha estado muy padre ese reto. Siempre, siempre, siempre tenemos que tener esa capacidad de sorprendernos de nosotros mismos y de saber que siempre podemos dar un poquito más, un poquito más, y exigirnos un poquito más y prepararnos un poquito más. Y con esto quería hacerte una preguntita, Natalia. Este reto al que aceptaste de interpretar más de un personaje a la vez, no solamente es cantar, bailar, que ya para ti te sientes cómoda, cantar que pues no es tan cómodo y es donde sientes que hay que mejorar cada día un poquito más, sino no solamente un personaje en cuanto a memorizar, sino más de un personaje a memorizar. ¿Cómo haces intelectualmente para hacer ese switch? Para tratar de no caer en la misma actuación con diferente vestuario. La verdad, con mentiras, está tan bien escrito cada personaje. Tengo compañeras que han interpretado a los cuatro. Ok. Están tan bien dibujados y son tan distintos cada uno. En mi caso, Dulce es una mujer muy tierna, muy maternal, mucha gente cree que Dulce es boa, pero para nada. Yo creo que es inocente, es muy inteligente, pero es inocente. Tiene un lado ahí de su sexualidad como reprimido, que de repente sale, se le chispotea. Y por el otro lado, Lupita es una mujer completamente cómoda con su sexualidad, confiada de sí misma, muy chistosa, creo que un poco más voluntariamente que Dulce. O sea, creo que José, el autor, hizo un gran trabajo dibujando estos personajes que difícilmente se te pueden empalmar. Claro que de repente dices un texto de Lupita y dices, Dios mío, lo acabo de decir como si fuera Dulce o viceversa, se te cuatrapean porque puedes dar el viernes función de Dulce y el sábado ya de Lupita y el domingo otra vez de Dulce. Ahora, eso es increíble porque tú nunca te aburres. Porque no solo cambias tú, sino que la amiguita que tenías el viernes de Daniela, mañana es tu compañerita de Lupita. Entonces ya se hace ahí otra cosa, otra función por completo. Esa es la maravilla de que todas hagamos más de un papel, que la mezcla en los elencos es increíble. Es cero tedioso dar función de la misma obra. Que eso es una pregunta que siempre nos hacen. Como no les da flojera dar lo mismo tantas veces, no puedo decir que jamás he sentido eso. Claro que he sentido en ciertas obras como, híjole, va otra vez lo mismo. Pero en mentiras tengo que decir que en un año que llevo, yo llevo muy poquito, tengo compañeras que llevan ocho, diez. No se siente eso por la frescura de que ya cambió el elenco o ahora va a estrenar fulanita de Yuri. Vamos a ver cómo es su Yuri. Es muy padre en ese sentido. Ahora, vocalmente, si de repente nos damos cuenta, toda nos ha pasado que de repente cantas la armonía de Lupita, porque son las mismas canciones y diferentes armonías que tienes que tomar, ahí sí nos pasa de repente. Pero no es que hagas una voz que no macha. Entonces, realmente, nos damos cuenta entre nosotras y afuera se escucha bonito, porque no es que tú saques una nueva voz que no esté escrita en la partitura, pues. Pero sí, si llegas a decir, ay, Dios mío, yo he dado el paso adelante. Tenemos este inicio como muy fuerte de Castillos, que cada una va dando un paso adelante y hace un grito. Y ya está grabado incluso un día que yo, en una develación de placa, una función como importante que participamos todas, di el paso adelante segurísima de mí, hasta que me di cuenta en el momento, gracias a Dios me di cuenta que estaba vestida de otra. Porque si no, si no hubiera cantado encima de mi compañera que le tocaba dar el paso antes que yo. No, sentí que de cuenta que me iba a aventar a un vacío. Se me ve así en el video como hago un frenón en seco de decir, no, no vas tú, espérate. ¿Y fue algo que el público se pudiera dar cuenta de ese error, por así decirlo? ¿O es algo que solamente tú lo notaste? Fíjate que, mira, como en mentiras la gente, hay gente que llega a las revelaciones enseñando, no es broma, 400 boletos. O sea, la gente de las 3,600, de las 3,600 funciones, la gente la ve y la ve y la ve y la ve. Entonces, digamos que en cualquier otra obra nadie se hubiera dado cuenta. Pero hay tal fanatismo por mentiras, me incluyo, ¿eh? Yo cuando no estaba en la obra, la hacía ver muchas veces, muchísimas, muchísimas. Y me encantaba ver a la nueva que habían contratado o ver a mi amiga que habían contratado, ir a apoyar a la amiga. O sea, la hacía ver muchísimas veces. Y entonces, hay fans que claro que se han de verdad dado cuenta. O sea, digo, el bajísimo porcentaje de la sala, el alto porcentaje seguramente no, pero yo, por ejemplo, en mi estreno, hay unas dos chicas que siempre van a ver, por lo menos, mentiras una vez a la semana. Encantadorcísimas, las queremos mucho. Porque además ya hacen como la mercancía que se les regala a los fans cuando van a mentiras en su cumpleaños. Ya hasta son parte de la obra, por decirlo así. Y me dicen, te metiste por adelante de la miel en el giratorio. O sea, mi primer función. Y yo, claro que sí. O sea, ellas se dieron cuenta de todo, por ejemplo. Pero van una vez a la semana. Es como casi, casi son directoras residentes de la obra. Y alguna vez a estas chicas les has llegado a preguntar algo que te ha servido o algún comentario de ellas. ¿Te ha servido para la parte de asistente de dirección de algún comentario que tú le pudieras hacer a alguno de tus compañeros? Pues yo, yo en la única vez que he sido directora residente, que son los encargados, no eres la directora, sino que se dirige. De hecho, otra paisana nuestra, Rina Rajlevski, fue la directora de la escéptica del crimen. Y yo entré después como directora residente a cuidar la dirección de Rina. No es que yo después diga, a mí me parecería que este personaje tendría que cambiar. No, tú es cuidar la dirección original. Entonces, en mentiras no nos damos notas entre nosotras. Eso es muy malo porque somos compañeras y entonces aunque tengas una opinión, claro, hay confianza y de repente me han llegado a decir, compañeras, cuando entré, oye, esta parte, acuérdate de que hay una nota especial para cerrar el libro. Y eso lo agradeces porque son gente que lleva haciendo la función tanto tiempo que dices, gracias, amiga. Pero no sabes cuándo vas a darle una sugerencia o un comentario a una compañera sin ser directora residente como lo voy a tomar. Entonces, mejor... Cayadita te ves más bonita. Cayadita te ves más bonita. Y la directora residente es padre porque sin querer las obras van mutando porque los actores se van confiando más, van apoderándose más del papel. Entonces, tienes que tener muy buen ojo, creo. Creo que fue lo que entendí de hacerlos una sola vez porque solo lo he hecho una vez. Tienes que tener muy buen ojo en distinguir que están ya rechazando la dirección original y que es nada más una evolución natural del personaje en una temporada larga. O sea, en la estética fueron 600 funciones. Claro que no terminaron como empezaron. Claro que no. El personaje, en su mayoría, casi siempre es para bien, ¿no? Ese crecimiento. Ya es más Lupita que nunca. Ya es más Dulce que nunca. Ya es más Yuri que nunca. Va mejorando, pues, la simbiosis que se hace entre persona y personaje. Oigan, yo tengo una pregunta para las dos. Bueno, primero, rápido a Natalia. ¿A quién es el asesino en la estética del crimen? La vi como siete veces, ¿así qué? No nos puede decir. No, es que no sabemos. Solo era decisión del público. Entonces, no sabemos quién es más que usted. O sea, siempre lo decidían ustedes. Esa es la primera pregunta con Kiribilla por eso. Porque cada vez que fue y nos tocó otro, caray. Eso. Oye, la otra, mucho hablaste de los dos papeles, de Lupita y de Dulce. Y son dos entes totalmente diferentes. O sea, dos mujeres totalmente diferentes. Normalmente nos hemos, y esa es la pregunta para Perla y para Natalia, para discutirle un poquito, nos hemos hecho la idea de que una mujer de tal, tal, tal formato va a ser más retraída sexualmente o más abierta en su sexualidad o va a ser más abierta con la gente. Pero ya no las estereotipamos. Las malvadas normalmente, hasta en la telenovela, siempre dices, hijos, si así son las malvadas, pues ojalá el mundo estuviera lleno de malvadas, ¿no? O sea, como que, como que nos hemos estereotipado a los caracteres y a los personajes en cada serie y en cada cosa de una manera en especial. Yo les pregunto, como mujeres, ¿se puede catalogar así? Porque Natalia interpreta a dos mujeres totalmente diferentes, siendo la misma persona, pero con dos caracteres diferentes. ¿Se puede o tenemos que seguir con esos, lo voy a llamar mal dicho, estereótipos que nos hemos creado para cada tipo de personaje? ¿Yo o tú? A ver, yo creo que sí, cada quien tenemos una apertura diferente como personas. Otra cosa es en el personaje y también hay que tener conciencia de tu rango como actor, ¿no? Llega un punto en el que un personaje que está tan lejos de ti, tan siquiera físicamente, ¿no? Físicamente, el personaje es alto y yo he tenido unos 58 y entonces, ¿qué le hago? ¿Tacones? Sí, bueno, sí, tacones. Claro, tan fácil. Pero Natalia, ¿por qué un personaje tiene que ser alto? Porque es el tipo de personaje el que tenemos acostumbrados a que si va a ser el galán, esto tiene que ser alto. Estoy diciendo... Claro, son arquetipos y estereotipos que se han creado. Claro, y eso sí, híjole, difícilmente creo que vaya a cambiar. Creo que mucha más apertura. O sea, ahora, por ejemplo, en películas o en obras de teatro creadas no ves al típico protagonista. A veces ves, bueno, que gente de color le hagan un musical o una película para que sea el protagónico, pues eso hace muchos años jamás hubiera pasado. o que una mujer dirigiera una obra o una película. O sea, creo que vamos bien, pero hay siete arquetipos que van a existir y que no veo que estén mal. O sea, si hay un sex bomb en la obra y no cumples tú con esas características físicas o de tu personalidad que sea tan aventada, no pasa nada. Solamente tienes otras opciones, otras caminos, otros personajes que te van a llegar que no tienen que ser ese. Ahora, dentro, la mayoría de mentiras es que como se nos permite nosotros, a pesar de no ser la elección obvia para el personaje, por ejemplo, en mi caso, podría ser la elección obvia para Dulce porque manejo muy bien ese tipo de comedia. Me han visto hacer ese tipo de comedia la gente. Ahora, de Lupita no sería la primera elección puede ser, pero como nos dan la oportunidad de ir avanzando e ir haciendo más personajes, está increíble porque entonces el público ve una Lupita que es más tosca, ve una Lupita que es muy sexosa como, no sé, María Chacón, que lo hace increíble, a mí me fascina su Lupita. Veo una Lupita que es más aventada, una Lupita que es más gritona, o sea, como que cada una le da su tono sin perder obviamente la esencia del personaje y hay personajes, hay gente que no va a poder ser Lupita y hay gente que no va a poder ser Yuri, hay gente por, primero por rango vocal, eso es lo primero, y después por rango actoral y eso creo que es algo que es muy sano tener conciencia de tu rango actoral, que sí se puede estirar, como dice Perla, sí se puede mejorar, sí se puede avanzar, pero llega un punto en el que esto que tú eres es lo que eres y está bien, tienes que estar bien con eso y porque el diablo musical la maravilla es que para cada personalidad hay un papel, tal vez no vas a ser la leading lady que le llaman los americanos, la principal que la viene a rescatar el príncipe, pero puede ser la amiga simpática y eso es espectacular, o sea, hay cabida para todo tipo de cuerpos, todo tipo de personalidades en el diablo musical, eso es muy bonito, eso es algo que el ballet no tiene, claro, hay bailarinas que le sale muy bien el lago de los cisnes y que no podrían ser Kitri en Don Quijote, pero la bailarina es un tipo de cuerpo, o sea, está mucho más ahí el ballet, yo jamás hubiera podido bailar ballet clásico profesional por un tipo de cuerpo que Dios me dio, punto, ya, y en el teatro musical es otra cosa, es una maravilla porque no importa cómo te veas, cómo estés, va a haber cabida para ti, ahora, no seas necio de quererte meter en una cajita que no vas a hacer, también hay que tener, bueno, a menos que hagas el Rey León, a menos que estés en el Rey León, ahí no hay problema, ahí no hay problema, ahí no importa, Perla, ¿tú qué opinas de esos arquetipos, de estereotipos, de que como dice, si yo representara en cualquiera de estas obras de teatro, o en que sea, a la sexbo, como una chava de diferente manera como estamos, ni siquiera, a lo mejor no me entraría al papel, o sea, la gente no se identificaría o no lo reconocería como tal, o sea, de repente hay esos estereotipos donde tienes que decir y además voy a hacerlo, si yo me imagino a un judío en una de estas obras o que nos ha sucedido, la quieres ver o con la kippa o con esto y hasta hablando como que extrañamente, como si todos habladaban así, como así y a la abuelita y la bobe y la deide, o sea, todos creemos que hablen así, o sea, es real y a las mujeres sucede mucho. Esos son estereotipos a los que culturalmente estamos acostumbrados y es la parte como más fácil de identificarte, tanto lo físico como la manera de hablar o la apariencia en general. Creo que lo que es realmente sorprendente y que sucede también en la vida real de cuando Natalia dices de que no todas las personas pueden representar X papel, yo por el contrario hoy en día en mi vida sé 5 o 10 años pensaba completamente diferente pero hoy en día creo que todos los seres humanos somos capaces de representar cualquier papel en nuestras vidas entonces sí creo que somos capaces de representar cualquier papel en nuestras vidas porque yo por lo menos yo soy médico pero también soy bailarina y tengo otra historia en el mundo del arte entonces he hecho muchas danzas a lo largo de mi vida y fui profesora de danza y profesora de yoga entonces soy cirujano soy oftalmólogo estoy incursionando en esto y a lo que voy que me fascina esta etapa y es muy enfocado lo primero que te pregunté es esta pluralidad este poder ser multifacético y uno también es multifacético uno como mujer también tienes etapas más tímidas etapas más retraídas o tienes áreas de tu vida laborales personales en las que no demuestras o no es algo que necesariamente se tenga que demostrar cómo eres o cómo es la sexualidad de una mujer que tiene un poco más tabú que en un hombre pero eso no quiere decir que una mujer que sea tímida no pueda ser una bomba sexy adentro de un cuarto pero cada cosa en su lugar y no quiere decir que la que es así toda modosita como muchas de mis compañeras en la carrera no fueran muy locochonas donde tenían que ser locochonas ahora nosotros tenemos que empezar a platicar de esas historias en otro momento pero también nos entraríamos a las intimidades pero ya apareceríamos revistas de de chismes entonces ahí las dejamos para que nos las platiquen después ahí nos mandas los datos de la gente por favor más de uno va a estar solicitando a ver quiénes eran porque eso es interesante ¿no? no pero es ese caso de que de que no solamente las doctoras son ratoncitos de biblioteca y personas cerradas y cuadradas y que solamente pueden ser buenas adentro de un consultorio con una bata puesta ¿ok? no solamente una persona como por lo menos el caso de Natalia que de lo que investigué has incursionado mucho en el área de en el área cloud o en el área en el área cómica o en este género que es es de los más difíciles pero de los más fáciles que te quieran no quiere decir que no tuvieras la capacidad de hacer una malvada maravillosa o no tuvieras la capacidad de hacer cualquier otro tipo de papel que se salga de ese estereotipo en el que ya eres buena claro no eso 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 claro que sí y realmente buscaría yo hacer un papel dramático o un papel malvado claro que sí he tenido la oportunidad de hacer emprendimientos más pequeños claro que hago comedia porque nefasto o sea es como que lo que viene para mí natural y lo que me llena más pero sí yo también creo que creo que eso es lo que hablo del rango actoral tiene hay mucho ¿no? pero también creo que hay personajes que no están escritos para ti en teatro no hablo como de la mujer en la vida claro que las mujeres somos además perdón pero en multitask podemos hacer muchas cosas a la vez aprender cosas nuevas a cualquier edad eso hablo hablo de los dos de los hombres también ¿no? pero creo que sí tenemos una capacidad increíble para seguir aprendiendo cosas y desarrollarnos en nuevos cosas y también creo que las personalidades cambian ahora esta cosa de hacer muchas cosas creo que es muy importante tenerla sobre todo cuando vas a dar un servicio o a por ejemplo yo de maestra yo bailo tap ¿no? estudié tap en Nueva York y bailo tap pero nunca aprendí tap desde el cero al cien aprendí como que todo me lo aventaron porque tenía que aprenderlo rápido para graduarme y aprendí muy rápido gracias a Dios porque tenía una buena base de ballet y bailo suficientemente bien no me considero para nada una bailarina de tap y jamás en los jamases me atrevería a dar una clase de tap por ejemplo porque entonces ahí ya como que hay que saber qué tanto sabe uno yo de ballet puedo dar una clase y tengo la seguridad que lo que te voy a dar en su mayoría te va a ayudar te va a hacer trabajar sanamente sin que te lastime y en el tap yo como no no tuve las bases así como como debe ser sino que lo aprendí un poquito a lo a lo rápido o sea creo que hay que tener mucha conciencia en qué realmente eres ya un profesional y en qué realmente no has terminado de prepararte creo que en el caso del arte la respuesta es nunca terminas yo o sea como cantante que seguir tomando clases de canto si te quieres seguir moviendo hay que seguir bailando si quieres si quieres actuar hay nuevas técnicas por allá afuera o un director que te habla de manera diferente que le entiendes más o le entiendes menos o sea claro que no hay bueno en el caso de los doctores pues ni se diga diario sale algo nuevo que hay que saber para poder seguir siendo doctor ¿no? y eso está increíble yo creo que son las profesiones más bonitas las que requieren ese constante investigar y nutrirte que las profesiones que ya con lo que aprendiste ya estás está mucho más padre no existe ninguna profesión yo creo también creo existen personas así claro pero el chiste para ser buena y para ser sobresaliente y para ser feliz haciendo lo que haces es mantenerte actualizada buscar cosas nuevas siempre estar ¿qué es lo nuevo? ¿qué es lo nuevo? ¿qué puedo hacer yo? ¿qué puedo aportar yo? ¿qué puedo inventar? ¿con qué lo puedo ligar? ¿de qué manera seguir todos los días de tu vida creciendo en lo personal? y eso directamente se va a reflejar en lo profesional claro porque es como decir esas ganas y esa necesidad de estar siempre ¿qué hay nuevo? ¿qué hay más? ¿qué más hay? ¿qué más me puede llenar? ¿qué más puedo aprender? y eso tiene una conclusión diaria o una conclusión continua de continuo crecimiento continuo aprendizaje continua superación y eso se refleja profesionalmente en el trabajo que hagas sí y personalmente claro oigan Natalia y Perla justamente de eso que están ustedes diciendo es siempre crecimiento todo en la comunidad Natalia tú lo sabes se ha dado un boom últimamente por dos áreas en especial uno con el Festival Abimá ojo que hoy en día además las dos están coordinadas por Rina así que en gran parte está Rina metida en todo eso uno el Festival Abimá que es un festival de teatro que hoy lo estaríamos disfrutando porque habría obras y hay obras cada día y es una locura y la otra que también te toca es el famoso Festival Abim que nos quedamos a unos días de disfrutar el Festival Abim para todo mundo exacto de participar de verlo de todo pero hoy reúne a una gran cantidad de niños de jóvenes que empiezan una carrera bueno no una carrera empiezan como ese paso de quiero bailar y bailan en uno en otro o actúan y están en todo eso y como que llega un momento de repente después de la vid o de todo esto donde muchos se pierden o todo y algunos a lo mejor les gustaría continuar el camino de Natalia no hay tantos o sea ojo si empezamos a buscar actores paisanos nos vamos a encontrar a muy pocos y a lo mejor no con esa trayectoria de la Abimá de todo esto está Ricardo Isaac Salame está ya ahorita esta Leye que es cómica que es sanof y que les recomiendo además sus cápsulas en diario judío bueno ni qué decir de Susana Alexander y su familia claro en tradición pero no es como que hayendo tanto ¿qué puede estar pasando para que de la vid donde participan tres mil personas o no sé cuántos niños jóvenes o de la Abimá que participan de repente no los veamos dar ese paso y empezar a ver a muchos más en teatro televisión yo sé que no es fácil que hay mucha competencia pero ¿qué les dirías para que sigan ese sueño? porque yo me imagino a todos queriendo seguir con esta ya bailé en la vid me encantaría hacer una obra musical después ¿no? yo qué sé o los que bailan danza de cámara o sea hay gente con un talento o sea te sorprendes ¿no? eso yo he sido asesora de la danza de cámara dos veces y he ido a ver las danzas israelitas que me fascinan mis alumnas nosotros tenemos una gran población de alumnas judías en la escuela de las cuales muchas son pues no solo participan en el Abib sino que son la del centro se ganan el premio de la mejor intérprete padrísimo hay hay tanto está tan nutrida la comunidad judía de arte o sea tienen en el Abib mis alumnas están en una orquesta de cámara que es genial una maravilla mi alumnita los que serán diez era el primer violín o sea una maravilla ¿no? y la otra es chelista y la otra me parece genial ahora lo que yo le diría a esta gente ya sea que quiere ser músico o quiere ser bailarín o quiere ser actor es el 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 Abib el Abimá es una cosa muy padre porque prende la pasión por el arte por el escenario pero realmente por ejemplo en danza de cámara ves un talento híjole yo he visto sobre todo en varones en chavos un talento cuando los voy a ver que lo único que les digo al final es dónde estás tomando clases de ballet porque esto está muy padre pero si si tú quieres realmente perseguir un sueño y bailar en una compañía de danza de cámara o de danza moderna entonces tienes que profesionalizarte no solo aquí esto está padrísimo para explorar lenguajes y explorar coreografías y porque a veces ellos mismos son los coreógrafos eso está padrísimo eso es increíble pero lo que yo les pediría a los niños que realmente sienten que tienen un potencial o realmente sienten que es una pasión que es real uno es dejarle claro a la familia que sí les gusta en serio no que es su su actividad extracurricular cita para sentirse parte de una comunidad y divertirse con sus compañeros sino que realmente les llena más allá ¿no? eso es muy importante dejarlo claro con los papás para que cuando digan papá este quiero ser bailarín no se queden como what entonces realmente desde que sientan esta inquietud decirlo sin miedo porque hay familias no solo judías familias en el mundo que les parece que dedicarse a actuar a bailar va a ser un desastre porque ¿de qué vas a vivir mijito? y creo que viene de un muy buen lugar su preocupación no es una cosa violenta sino que es quieres que tengan un futuro bueno y creen que con esto no se puede y no voy a decir que es fácil es difícil pero se puede y les diría que en el rubro en el que les esté llamando la atención busquen afuera de estas cosas que ofrece la comunidad a tener más 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 técnica si es actuación buscar cursos por fuera si es danza buscar empezar a tomar ballet o jazz de forma más formal y entonces realmente lo que va a pasar cuando terminen sus ocho años que salen en el avíbulo o seis es que si van a poder llegar a tocar una puerta de a una escuela donde puedan una universidad donde puedan estudiar más o un conservatorio o b ya simplemente tocar una puerta profesional pero esto no va a suceder si no nutren más y se quedan nada más porque entonces le pasa a mis alumnas dentro de su academia dentro de su nicho son geniales y son competitivas y las llevamos a un festival que se hace buenísimo en Córdoba Veracruz donde participan las escuelas oficiales y participan toda la gente hasta internacionales o las hemos llevado a Cuba y los primeros tres días lloran porque dicen es que nosotros creíamos que éramos buenísimas y hasta que no sales y abres la ventana y dices ah caray esto es el mundo en el que me quiero meter ok entonces más vale que me ponga a a trabajar más 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 profundo ahora tampoco tienes nada de malo que nada más sea un hobby que te llena la vida que quieres seguir haciendo teatro amateur hay muchas compañías de teatro amateur y eso también es increíble porque un apasionado del escenario va a ser después un excelente público en la butaca no alguien que le gusta estar arriba del escenario va a sentarse a ver una obra con otro pensamiento con otro respeto con entonces mínimo toda la gente que está en la vive en la vima en la orquesta mínimo van a ser excelentes públicos y eso es muy aplaudible ahora yo siempre he pensado que si ya tienen estas yo veo la cantidad de gente que va a la vive nosotros también hemos sido invitadas para bailar en puntos ahí en la vive realmente es gigante el movimiento que deberían de hacer una creo que tienen una compañía tienen una compañía que salen de ahí hay Anacno Beatem es uno de los grupos más representativos acaba de cumplir no me acuerdo cuántos años muchísimos acaban de hacer todo y ha sido como desde todo la compañía donde todos aspiran a bailar y es hacia salir ojo también muchos de los otros grupos nos ha tocado verlos en diferentes presentaciones y los llaman a diferentes festivales y todo pero Anacno tampoco es una compañía por decirlo así profesional o sea es importante mencionarlo no ganan dinero por eso se van de chicas participan acaban de participar en el festival cervantino con una actuación esta estuvieron en la feria del libro en guadalajara ya en unas ocasiones ya han estado hasta en palacio nacional en muchas cosas pero ojo es amateo totalmente amateo en el sentido de porque no se les paga son profesionales que bailan y tienen una calidad eso y unos vestuarios y un trabajo atrás increíble donde hay profesionales también involucrados pero no es una compañía que digas profesional que si hay grupos hoy en día como el de Fanny Sarfati con el grupo Separat que están haciendo espectáculos un poco más bueno Fanny es otra de esas actrices que no le había mencionado a Fanny Sarfati es maravillosa tienen un espectáculo que se llama Separat que combina baile combina música combina actuación con una remermanza de todo lo que es el alino o el judío español pero es un poco más interno y tratando de hacerlo profesional pero no han salido tantos que digas ¿cómo estamos? o sea hoy tenemos a muchos en comedia algunos otros que han estado como Stros y otros que han estado actuando pero no son no hay tantos como podríamos pensar como tú dices como tú dices hay tantos y hay una amplia magnitud que podríamos tenerlos ¿no? claro y ahí se ha limitado un poco por algunas cosas creo que están soplando por atrás que no se me olvide Susana Alexander que ya la mencionamos y a su hija Sofía que también es Sofía Alexander una maravilla una maravilla ya tuvimos o sea hay varios así y gracias por esos consejos porque es algo dime algo hoy en día todos estos que bailan actuantes han de estar un poco frustrados incluyendo a los profesionales pero el que participaba en el aviv va a decir hijo se me acabó el mundo ya no pude participar el de la prima o sea que a lo mejor puedes poner la obra otro día pero hoy el mundo cambió estamos con eso es algo que además tú practicas mucho porque sabes de historia de los musicales todo eso ¿qué le espera el teatro o qué tienen que hacer? uno ¿qué tienen que hacer en sus casas? porque pues no es lo mismo ensayar todos los días como sucede en varios grupos y más como estaban ahorita que ya estaban así en la plena ensayaban mañana tarde noche intensivos y de repente te dicen ya no si pierdes condición ¿cómo mantenerte en estos días? tú con tus oros pues me imagino que tienes que seguir entrenando practicando porque algún día después va a acabar y vas a regresar a mentiras no puedes llegar con 200 kilos de más y diciendo ¿qué tenía yo que decir? ¿cómo era? ¿de qué se trataba? ¿eran mentiras o era la estética? ¿qué les dirías para mantenerte ahorita mental físicamente y preparados para que el día que salgamos de todo esto les digan ¡va la obra! ¿de qué? pues los que puedan a ver por ejemplo para bailarines ha surgido una cantidad es que es increíble es una maravilla lo que ha pasado ha surgido una cantidad de clases online gratis dadas por maestras o sea que si el director del Houston va le va a dar una barra para beginners y que si la bailarina del Marinsky de Rusia va a dar una una este sesión del del workout que ella hace para mantenerse fuerte o sea de verdad que son innombrables la cantidad de cosas que han surgido si es que si es que sus escuelas o a donde están no están dando clases por Zoom que estamos muchos dando clases por Zoom pero si es que ellos no tienen este acceso o en YouTube y en Instagram hay una cantidad de veras increíble de poner la clase requiere de disciplina de decir saben que es muy bueno poner un horario o sea a las de 12 a 1 y media de 12 a 2 o como quiera cada quien me voy a entrenar y entonces porque es muy fácil en esto como que no saber ni qué hora es ni qué día es entonces hacer tu horario del día es muy bueno y muy llevadero para no hartarte entonces que que decidan en qué hora se van a entrenar que se den cuenta que hay muchísimas oportunidades de entrenarse gratis que también habemos gente que yo he pagado talleres y he tomado talleres gratis he hecho de las dos cosas porque hay dos caminos este obviamente quien puede invertir hay miles de plataformas en donde como la que yo voy a participar o la de creativarte creativate hay miles de plataformas que están dando buenos cursos ninguna está el precio así espelotante ahora yo entiendo que ahorita estamos en una situación en donde estamos cuidando el dinero porque no sabemos qué va a pasar pero si ese es el caso también hay muchísima cosa gratis allá afuera pero cantidad otra cosa no me puedo meter porque mi internet está fatal porque también es otro tema libros libros online leer sobre la profesión claro leer sobre bailar y no bailar no sirve para nada después a ver cómo se te apunta el pie por más de que leas pero bueno acostarte en un yoga mat y hacer una barra al piso hacer una sesión de pilates o sea en youtube le pones barra al piso y salen 500 y entonces vas viendo y el lunes haces este y el martes haces este y me encantó este entonces la voy a repetir o sea hay manera de mantenerse activo en casa sí muchísimo de ejercitar hay que repetir los papeles que uno está haciendo o sea tú repites tus papeles por ejemplo en tu casa de mentiras o eso si tienes alguna hay que hacer esa rutina pequeña de mantener no nada más aprendiendo cosas nuevas sino de mantener lo que estás haciendo mantener lo que tienes a ver si ya tenían una coreografía o una canción montada que les costó trabajo claro que sí lo sigan practicando en casa en el caso de mentiras por ejemplo yo llevo como 160 funciones entonces me supongo que si esto se alarga más voy a tener la iniciativa de poner el disco y ver si sí me sé todavía claro que sí y me supongo que también al regresar nos van a poner algún ensayo no creo que nos avienten a nadie porque por más detallito que se te olvide algo se nos va a olvidar ¿no? entonces claro me parece genial si tienes una obra y te tardaste en aprender el texto y apenas cuando ibas a hacer la función se cayó sí claro que conviene seguir repasando el texto porque si no vas a regresar el día que quieras regresar desde cero abrir el libreto y decir no me acuerdo de ni media palabra claro la memoria corporal y la memoria memoria es una maravilla es más fuerte de lo que creemos en algunos casos de repente te ponen la música y tú bailas porque ya tu cuerpo se lo había memorizado ¿no? pero sí repetir repetir las rutinas que ya tenías que vas a presentar en un escenario claro que sí sería buenísimo en casa en ese caso una preguntita en ese caso ustedes filman sus presentaciones o ustedes tienen acceso a sus presentaciones anteriores como para revisarse yo como cirujano nos filmamos las cirugías y ves de repente mira aquí fue donde pasó o esto es lo que sucedió o no hice bien este paso o este paso quedó muy arriba o cosas así que te permiten que tu próxima cirugía sea mejor o que tengas más cuidado en un detalle en específico ustedes utilizan estas herramientas para mejorar o para autocriticarse ustedes mismos y ver en qué cosa puedes hacerlo mejor una próxima vez o en este caso te ayudaría como para mantener vivo y presente lo que has hecho bien o cómo es lo que has venido haciendo claro en la temporada normal esta cosa de nosotros nos damos cuenta en su mayoría te das cuenta es bastante evidente porque dijiste un texto mal o se te trabó la lengua o se te ay se nos fue se nos fue no puede ser acá estoy acá estoy acá estoy acá estoy o se te desafinó la nota y la maravilla del teatro a diferencia del cine creo es que en el viernes te falló este texto o la primera función del sábado tenemos dos funciones el sábado a las cinco y media a las cinco ya no me acuerdo de las horas a las cinco dijiste mal tal texto y se te cayó la nota de tal lugar a las ocho y media tienes una segunda oportunidad para hacerlo bien o sea es tan rápido el poder corregir que es buenísimo o sea máximo tienes de domingo a jueves de pausa y llegas siempre traemos la idea de decir ay me falló esto lo voy a corregir esta vez no trabajamos tanto con el video porque nunca paramos ahora es la primera vez que sí es paramos sería buenísimo podernos ver y decir ah claro que sí sería bueno digo la verdad que en youtube hay muchos videos que no deberían de haber en mi caso hay pocos porque yo entré recientemente a la función pero por ejemplo de mi compañera paola gómez que lleva haciendo lupita diez años bueno o sea creo que si buscas todas las canciones que ella canta en la obra ahí están de todas las diferentes años que ha estado ¿no? entonces sí yo creo que el verse es muy útil en la danza es increíble porque la maestra te puede estar diciendo cinco meses que estir la rodilla en tal paso y cuando le enseñas el video el alumno hace ay ya vi y lo hace exacto yo como profesora de yoga que yoga es una disciplina donde en los institutos formales no usamos espejos no como en los casos de tipo gimnasios o otros institutos que aparte dan otro tipo de danza otras cosas donde sí hay un espejo yo uso una técnica que es con un dedo tocar a la persona en el lugar nada más tocarla para generar conciencia que el alumno genere su propia conciencia espacial de dónde está y qué tiene que estirar corregir prensar bajar colocar de manera correcta pero no se está viendo entonces yo lo puedo ver pero hasta que una postura en especial es diferente cuando tú como alumno tú puedes verte porque si tú lo sigues tú juras que te la estás comiendo y que lo estás haciendo fabuloso y que estás parado igualito que tu profesor y estás todo chuejo entonces además de este tocar para generar conciencia espacial aquí arriba es la oportunidad de estar en tu casa y verte tú como tú sabes que es la postura porque viste a tu maestro y ahora pírate tú en un espejo cómo la estás haciendo y entonces tú solito ya con esta conciencia de ah yo ya sé conscientemente espacialmente cómo debe de estar pero ahora me voy a ver ah no tengo que bajar un poquito más tengo que subir un poquito más y este era como el punto que quería llegar de ustedes se ven o sea tú como actriz tú te ves actuando después en un tipo una presentación y dices wow yo no me di cuenta que yo hacía esto a mí me pasó las primeras veces que me vi en una cámara que dije yo no sabía que gesticulaba tanto o no me había dado cuenta de la manera que hablaba o qué chistoso que vi esto y entonces como tú solito empiezas como a tratar de pulirte en ciertas cosas que ignorabas por completo que hacías o que te habían dicho pero tú dices ah yo no y lo hacemos por ejemplo con a mí por ejemplo un director musical me dijo tienes todos los ¿qué me dijo una vez? ah tienes la canción de Demi Enamórate mira que es una escalerita ¿no? y me dijo Isaac nuestro director musical que es así frío el calculador me dijo tienes todas las notas de Demi Enamórate desafinadas todas un poquito bajas no estás llegando exactamente a la nota obviamente la siguiente función bajé mi grabadora de voz porque era una nota de afinación me escuché dije ah ya vi estoy casi ahí o sea tal vez si no eres músico no escuchas esa desafinación pero lo escuchaba y dije claro y fue mucho más así corregirlo así porque tal vez ni siquiera para mi oído era evidente ¿no? y para él que lo tiene miles más entrenado que yo era mega evidente entonces sí claro que hacemos eso o te estás yendo por los directores residentes lo hacen mucho por ejemplo te dice la nota una vez te estás yendo por el lado incorrecto en tal trazo y te lo vuelve a decir y no lo corriges entonces te graben y te dicen mira estás haciendo esto y te tendrás que ir por acá entonces es mucho más claro verlo que te lo expliquen verbalmente 100 veces otra cosa Isaac para los que te quieren preparar en su casa muy buena es ver ver a los profesionales hacer lo que tú quieres hacer yo constantemente me meto a ver videos de gente que creo que canta increíble y sobre todo de gente que creo que canta increíble que se parece un poquito a mi timbre o a mi rango vocal como que yo en mi máximo cómo me escucharía qué es lo que está haciendo con la boca cómo está parada cómo no levanta o sea como observar eso es buenísimo por ejemplo de dance están dando un montón que el Bolshoi abrió la plataforma y va mostrando sus ballets y lo mismo en New York City Ballet o sea hay mucho allá afuera que a veces no podemos ver o porque no podemos viajar a Rusia a ver el Bolshoi o porque no vamos al cine a ver las proyecciones o sea ahorita creo que eso está increíble que se está abriendo mucho más y todo gratis en el caso de los que quieran hacer teatro musical yo decidí por ejemplo hacer este curso de historia del teatro musical porque es muy importante si vas a entrar a algo saber qué pasó antes y qué está pasando ahorita y qué va a pasar o sea saber de dónde viene este género por qué hay canciones que son así por qué hay canciones que son así por qué hay musicales que son todos cantados por qué hay musicales en donde hay más texto por qué hay musicales más de comedia porque de dónde salió todo esto de dónde eso me parece súper padre a mí en AMDA me lo enseñaron como yo lo voy a dar a través de videos te platican pero te muestran la escena del musical para que tú veas y no nada más sea y en 1903 se hizo Oklahoma ah bueno anoto Oklahoma y no tengo ni idea no se hizo Oklahoma y miren una vez Hugh Jackman hizo el personaje principal ah ubico a Hugh Jackman a ver y canta increíble Hugh Jackman y hace Oklahoma o sea lo hago a través de videos interesantes si hubo la versión ya mexicana o latinoamericana del musical lo pongo en español no tienes que saber hablar inglés si es nada más existe la versión de hablar de inglés yo te explico de qué va la escena antes de que empiece por si hay niños o jóvenes o adultos que no hablan el idioma para nada requerimiento para el taller pero digamos que les cuento como la historia como más en tono de chisme y en tono de que veamos juntos videos y algo muy importante de saber la historia del teatro musical es que puedes agrandar las canciones que tienes preparadas para audicionar si tú conoces 10 musicales vas a buscar tu repertorio de esos 10 musicales nada más que casi siempre son los mismos 10 musicales que busca toda la gente entonces llegan 300 personas con On My Own de Los Miserables y entonces ojalá seas la que mejor lo canta de esas 300 porque si no te van a comparar con todas las otras 299 pero si tú sabes toda la gama de texto musical que digo jamás podríamos acabar le haría el curso cinco años pero de los más emblemáticos toda la gama entonces escuchas empiezas a escuchar musicales nuevos a buscar musicales nuevos y dices esta canción nadie nunca la va a cantar porque es un musical menos famoso menos mainstream ¿no? por lo menos aquí en México ¿no? porque quizá algo que fue gigante en Nueva York nunca va a llegar a México por diferentes razones ¿no? porque no resuena con el público entonces conocer el repertorio es una gran herramienta para después tú presentarte en una audición y también es un taller que yo extiendo la invitación para gente que simplemente ama el teatro musical no nada más los que quieren dedicarse al teatro musical sino que les fascina y que les gustaría conocer más musicales que quizá nunca llegan a nuestro país y que si yo digo es que luego Sondheim escribió Into the Woods es una maravilla digo Into the Woods hay película igual le agarras y buscas en Spotify el disco y dices ay qué maravilla de música y si no sabías que existía nunca vas a escuchar esa música o conocer esa historia ¿no? la maravilla del teatro musical es los 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 grabaciones de los discos muchas veces con escuchar el disco y acostarte a imaginar ya viste la obra por lo menos en tu te la inventaste en tu mente y entonces en lugar de haber visto veinte obras en tu vida vas a ver doscientas aunque no sean de la manera tradicional ¿no? entonces yo escogí ese tema porque rara vez me toca hablar de esto digo yo con mis compañeros les suelto información información es que este actor es el mismo que hizo esta obra y todo el mundo le fascina que le cuentes los datos curiosos pero nunca nunca como que en un taller así en forma entonces por eso cuando nos dijeron que podíamos escoger qué elegir yo escogí eso porque porque creo que hay poca gente que somos tan freaks tan fans del teatro musical de que tengamos tanto digo yo para dar el taller obviamente investigué y regresé a mis notas y a mis clases de cuando estudié historia no es de que lo tenga todo aquí hay gente que sí hay gente y una preguntita aprovechando que tú estás dando este taller cualquier persona puede tomar el taller cuéntanos dónde está el taller si tiene un costo quién se puede meter qué horarios tienes todas estas cosas acerca del taller yo soy muy curiosa y me encanta yo tuve acceso muy niñita a escuchar el fantasma de la ópera por una amiga de mi mamá que nos puso el LP en su momento y nos tradujo toda la obra del inglés al español y fue así y no la he podido ver he estado tres veces en Nueva York y no me ha dado chance por uno u otro motivo no la he podido ver estuvo en México me fui a vivir a otro país en ese momento y no he tenido la suerte pero hasta opero con ella entonces y además le queda libre como de tres y media de la mañana a cuatro y media de la mañana a Perla como para poder tomar el taller si no te importa Natalia porque es el horario que le queda libre ahorita a Perla entre todas las cosas de tres y media a cuatro y media creo que todos estamos despiertos mira creo que se va a dar el taller y después se va a poner on demand también para la gente que no lo pudo tomar por el horario o por las fechas creo que después se va a poner on demand para que nada más veas el video claro que es más rico meterte porque entonces puedes preguntar ¿no? puedes preguntar según si quieras pero dan información sí el taller se llama Creactívate ajá historia del teatro musical es el tema empieza el primero de junio y son seis sesiones de hora y media el uno el tres el cinco es lunes miércoles y viernes y después de la siguiente semana el ocho el diez y el doce otra vez lunes miércoles y viernes de once a doce y media se abrió solamente a treinta lugares para que yo pueda contestar preguntas porque si son muchísima gente digamos que pues va a ser menos personalizado y quizás tengas una pregunta y nunca la pudiste hacer porque había mucha gente más y ahorita la cuota de lanzamiento está en mil doscientos pesos por todas las sesiones eso hace que te quede como en doscientos pesos la clase eso está muy bien el precio y la información se obtiene en hola arroba mejor creativate punto com hola arroba mejor creativate punto com o si siguen las plataformas de instagram o facebook de mejor teatro que además les recomiendo seguir si les gusta el teatro porque suben promos constantemente cuando regresemos suben el descuentazo y el paquete de ver dos obras por el precio de una o sea están subiendo mucha accesibilidad para para la gente que ama el teatro y a veces no puede ir por una cuestión del gran gasto que es sigan mejor teatro y ahí ahí viene no solo mi taller porque hay muchísimos padrísimos hay desde cómo operar un seguidor que lo va a dar el seguidorista de mentiras que es un genio hasta cómo operar una consola de audio hasta cómo montar un musical con nuestro productor ejecutivo cómo actuar o sea hay talleres de todo no tienen que tomar el mío o sea el mío puede ser uno de los que toman no tomen el de ella tomen el de ella tomen el de ella tomen el de ella pero ahí en mejor teatro aparece como que la gama de talleres por si puedes y quieres tomar más de uno ninguno se empalma con el otro o sea no vas a tener que escoger porque son a la misma hora son en diferentes días en diferentes horarios a veces son sesiones de una sola es como una masterclass de hecho Morris ya dio una que sí entraron como 200 personas dio una y simplemente fue una entrevista a Morris como de qué es producir o sea hay sesiones de una vez o hay talleres completos como el mío entonces hay muchísima oferta y que sepan que porque hubo hubo comentarios entiendo eh que la gente se quejó de que cuesten lo que cuesta pero que sepan que lo que se recauda de esto es para ayudarnos a los maestros que ahorita no tenemos sentada por el teatro porque están cerrados y además se va a dividir también en ayudar a los técnicos que son nuestra gente amadísima y más necesidad más necesitada que vive más al día entonces digamos que además de aprender estás ayudando mucho al gremio que es un gremio que todos los gremios están sufriendo con esto pero el gremio artístico híjole conocerlos cerrados y sin poder dar función desde el productor desde Morris desde la cabeza hasta el actor hasta el técnico hasta el restaurista estamos sin ingresos entonces pues es una iniciativa padrísima y es algo que no podría yo hacer si no estuviera en la cuarentena también eso es importante ¿no? es igual no podría dar este taller en otra situación entonces qué padre que lo pueda dar y ojalá que la gente se anime va muy bien ya voy como por la mitad del quórum entonces espero que se llene para que todos platiquemos de eso tan bonito que es el teatro musical y aprovechando que lo estás ya armando en esta cuarentena que yo creo que también podría ser algo importante para todos una vez que salgamos de la cuarentena es todas las cosas positivas que construyamos en cuarentena que la sigamos haciendo después el taller ya lo vas a tener armado ya tienes una estructura que vas a conocer y entonces ya la parte de preparación ya la vas a tener hecha entonces como continuarlo y te va a ocupar poco tiempo de tu gran tiempo ocupado pero que es algo que va a tener éxitos muy seguramente va a tener éxito es más ya está teniendo éxito porque eso ya está decretado y que lo vas a poder repetir y engrandecer o que te va a dar la pauta para hacer otras cosas también interesantes de mantener quizás una parte de tu tiempo utilizando esta maravillosa herramienta que es el internet para poder hacer cosas que para la gente que de repente no sé tipo curiosas como yo que nos encanta hacer 80 cosas pues a mí no me daría chance de trasladarme al sur a tomar un curso súper interesante pero que tengo ahorita algo que no existía antes que es la bendición de poderlo tomar desde la comodidad de mi casa o de mi consultorio una o dos horas un día de la semana o dos días de la semana o tener la posibilidad de tener acceso a este curso no sé a las dos o tres de la mañana un día que yo me desocupe y que lo puedo tomar claro no sí la cuarentena hay que estar todos muy conscientes de todo lo bueno que ha salido y como tú dices mantenerlo que esto que hemos que hemos aprendido y convivido hemos creado porque pues tienes que ver cómo le haces y entonces te vuelves una persona más creativa eso que no se pierda por supuesto sí yo estoy totalmente de acuerdo con eso no creo que la cuarentena para nada haya traído puras cosas malas al contrario creo que es un stop del mundo mundial y que ha traído cosas nuevas buenas y diferentes que podemos seguir en nuestro día a día cuando esto se acabe que espero sea pronto yo les quiero agradecer a las dos tengo nada más un comentario que por ahí alguien será si vas a practicar tus obras y mentiras y varias cosas en tu casa por favor no practiques la estética del crimen no queremos que haya crímenes que tengamos que resolver quién fue el asesino y quién es muerto porque pues esperemos no te lo tengas que hacer hazlo sin eso no la verdad Natalia podríamos seguir platicando y espero que lo sigamos haciendo sobre muchas cosas de arte de esto que algún día tenemos que platicar también de la historia de los musicales porque además le toca mucho a la comunidad no bueno no no alguien me dijo que si no tienes algún buen judío en tu musical no tienes éxito así que con razón es increíble la comunidad vean un documental ay no les quiero dar mal mal el título pero es creo que hay dos documentales geniales sobre los compositores judíos y cómo por qué todos eran judíos es como una investigación de qué pasaba de que todos los compositores de las musicales eran judíos menos uno Cole Porter que se cambió el nombre para que se le pareciera judío porque si no no hubiera tenido éxito si no no lo contratan frito es un documental excelente hermoso que se llama creo que Broadway a Jewish Legacy algo así Broadway a Jewish Legacy y hay otro hermoso que se llama Fiddler Miracle of Miracles que es sobre el violinista en el tejado que es un documental sobre el violinista en el tejado que es hermoso el documental de cómo surgió de la película de cómo ahí dicen que no ha pasado desde que estrenó esa obra no ha pasado un día un día que no se haya representado en algún lugar sea una escuela primaria un teatro no ha habido un solo día en el mundo que no se represente Fiddler on the Roof desde que se estrenó entonces ¿cuáles eran los documentales otra vez para la gente curiosa tipo yo que los quiere buscar? Broadway creo que creo que el primero se llama Broadway dos puntos a Jewish Legacy ok es divertido es hermoso ese documental y el otro creo que se llama el otro estoy segura se llama Fiddler dos puntos Miracle of Miracles no me acuerdo en qué plataforma están pero buscaremos ya para determinar rápidamente ¿qué papel te gustaría hacer alguna vez en algún musical Natalia? me gustaría hacer cualquier papel en Amor Sin Barreras puedo ser una Shark una Jet bueno Anita Anita la que hizo Chita Rivera me parece un papelazo pero a mí esa música de Bernstein otro judío con esa letra de Sondheim otro judío a mí me fascina ese musical con esa coreografía genial emblemática West Side Story es un musical que me fascinaría estar de cualquier personaje pues suena interesantísimo ya te esperaremos que las pongas esperamos que estés por ahí y si no aunque sea que las pongas con tu escuela y las pongas y las veamos exacto oye pues muchísimas gracias Natalia Perla qué gusto o sea es un placer tenerlas a las dos en especial que Perla esté dirigiendo todo esto gracias por invitarme a estar con ustedes Perla con Natalia muchísimas gracias y fue creo que muy enriquecedor muchísimas gracias 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 Natalia un súper placer compartir contigo con una mujer tan exitosa multifacética maravillosa hermosa bueno todas las palabras bellas que se pueden dar a una persona a una actriz a una mujer espectacular gracias por darnos el placer de compartir y de conocerte un poquito más y una de las nuevas y una de las nuevas personalidades que hay que seguir en la comunidad judía que hay que estar recibiendo y tenerla porque va a alcanzar éxitos inigualables Natalia muchas gracias gracias